Si yo le hiciera caso a este tonto corazón Tal vez perdonaría todo el daño que le has hecho Pero no quiero escuchar esas palabras que le das Y si fuera necesario, sé cómo hacerlo callar Si yo le hiciera caso a este tonto corazón Olvidando tu traición, olvidando el engaño No me alcanzaría la vida para después arrepentirme Y dejarlo a él que mande, que sea él quien me lo pide Si este tonto corazón no se calla de una vez Voy a clavarle un puñal Para así matarle bien Si este tonto corazón no deja ya de molestar Voy a romperlo en pedazos Para que deje de hablar Llorar Llorar Si yo le hiciera caso a este tonto corazón Olvidándome el dolor de saberte en otros brazos Sería como tragarme un vino viejo y amargo Más mal de aquí me largo Más mal de aquí me largo Pa' no verte nunca más Si este tonto corazón No se calla de una vez Voy a clavarle un puñal Para así matarle bien Si este tonto corazón No deja ya de molestar Voy a romperlo en pedazos Para que deje de hablar Para que deje de hablar